Mire, la cuarentena obligatoria ya se hizo, o sea que se puede hacer. Él es Adán Muñoz, representante de la Escuela de Médicos de Norte de Santander y a través de las cámaras de ATN Televisión, habló sobre la necesidad de extender el toque de queda obligatorio hasta el próximo 18 de enero. La solicitud es muy respetuosa, pero con mucha vehemencia la venimos haciendo de acuerdo al análisis y al comportamiento del número de casos que se vienen en incremento de esta enfermedad del COVID-19. Con base en eso y teniendo en cuenta la problemática intrahospitalaria donde los insumos están escaseando o ya no hay, eso se puede presentar, es un colapso. En las clínicas no hay UCI, en el hospital hicieron la impasión de camas, pero no es la solución. Con preocupación, el médico implora que se estudie la posibilidad de extender el toque de queda y de esta manera poder analizar cómo esto mejoraría la emergencia hospitalaria por la que está pasando la ciudad y el departamento. Leemos casi que implorando que hagan un toque, que nuestras autoridades sanitarias y nuestra autoridad en general es un toque de queda o un aislamiento obligatorio y ya estaremos analizando los beneficios de esta medida a unas cuatro semanas o tres semanas y veremos que los resultados nos van a favorecer para aumentar la capacidad hospitalaria de atender los pacientes y así contener el gasto de los insumos. De ser ejecutada esta solicitud que hace el gremio, se pretende que el porcentaje de ocupación de camas y de medicamentos baje, por lo que se podría estabilizar la emergencia por el COVID-19. Va a disminuir en un porcentaje importantísimo, porque ahorita estamos en la alerta roja y estamos con un discapacional del 93% en el departamento y 91-92% en Cúcuta. Entonces, al tomar la medida y disminuir el número de contagiados, por un lado, vamos a ampliar la capacidad de UCI, la vamos a ampliar, pensamos que baja en un 80-80 y pico por ciento, pero eso nos da una buena capacidad y se van haciendo evaluaciones periódicas. Pero por otro lado, no es solamente el índice ocupacional, el problema es que no hay insumos. Entonces, al disminuir los contagiados, pues no vamos a necesitar más insumos. Entonces, los poquitos que existen, vamos a contenerlos. Por otro lado, y para brindarle un apoyo a la Gobernación de Norte de Santander, para que se pueda ejecutar esta solicitud, ellos instauraron una acción de tutela y se está a la espera de ser contestada.